Pues, como siempre que se escribe el código en el backend hay cosas que hay que mejorar, errores que hay que depurar, así que en este video nos vamos a dedicar a ello, a revisar el funcionamiento que estaba inestable del código JavaScript que hemos escrito antes y corregirlo para que el trabajo de backend sea sólido. Vamos a ver cómo se hace en este video. Lo siento, ya he tenido que pausar un momento la grabación. Bueno, continúo explicándoos. Entonces, ¿qué hace esto? Índice 1, el index of de donde se encuentre esto. Va a buscar en todo el código HTML y la primera vez que se encuentre textualmente esto, nos va a decir cuál es la posición entre todo el código. Luego, el index 2, vamos a buscar cuando cierra este tag, a partir del índice 1. No cualquier tag, sino después de que haya abierto este tag, cuando cierra este tag, porque el primer cierra después de este, tiene que ser por narices este tag cerrado. Y luego, el índice 3, cuando encuentre, o sea, bueno, este tag cerrado, o sea, este tag cerrado me refiero a cuando acabe... O sea, es que igual no me refiero a cuando esté así, o sea, va a encontrar esto. Porque entre medio, si no os recordáis mal, estará el title es igual a no sé qué, no sé cuánto. Y luego también encontrar cuando cierra ya la etiqueta, o sea, bueno, el elemento, ¿no? Más que la etiqueta, la etiqueta es esto, cuando acaba con el elemento, que sería aquí. Entonces le dice que el name es un substring entre el índice 2 y el índice 3. Así que, si en el vídeo pone esto, y aquí pone, por ejemplo, vídeo, no sé qué, no sé cuánto, y luego barra A, nuestra aplicación, lo que va a coger, que es esto. Lo que nosotros queremos saber, el nombre del vídeo. Y bueno, básicamente hay que hacer lo mismo, pero con diferentes cosas, como por ejemplo esto, que sería el link, esto, que sería la página, pero para meterla dentro de uniframe. Y luego ya, pues, lo mismo, get link. Hacemos lo mismo, tres links y el vídeo en string. Ah, bueno, importante aquí también, me había olvidado antes, videoname es igual a videoname string. Si recordáis, el videoname está definido aquí, así que esta variable sirve en todas las funciones, porque esta de videoname string está definida aquí dentro, así que solo nos sirve en este bloque. Importante también tener claro esto de cuando, que donde definas la variable, ahí es donde se queda. O sea, si quieres una variable global, la tendrías que definir fuera de todos los bloques. Entonces, luego, get embed link, lo mismo, y le envía el texto de todo el código de la página web. Tres índices y hace exactamente lo mismo, pero simplemente que aquí coge el índice 1, bueno, realmente no hace lo mismo, porque solo hay dos índices, es verdad. Así que el índice este 3 es un poco inútil, no sé por qué lo puse, pero bastante inútil, la verdad. Mejor ni siquiera lo pongáis, es un poco inútil. Entonces, va a buscar el href, que eso también está, o sea, bueno, va a buscar el href este. El watch siempre son los vídeos, así que es único, y el primero que encuentre va a ser el índice de esto, lo va a coger response index of strings b, que es esto. Pero aquí lo que vamos a hacer es añadirle al índice, porque pensar que el índice nos va a dar siempre a partir de la primera letra. Y aquí en este caso lo que queremos es justo después de la v. Entonces le decimos, cuando nos dé esto, luego le sumamos cuántas letras hay, o sea, le sumamos strings.b.length. Y el índice 2, cuando encuentre una comilla cerrada, después del índice 1, que será cuando cierra este tag. Y aquí hacemos lo mismo, videoEmbedString es el código de la página y un substring de los dos índices. Y el embedLink, que también es una variable global, es strings.c, que son siempre los links para los vídeos embed de YouTube, más la variable esta de videoEmbedString. Y ya está. Entonces ya tenemos hecho que busque siempre, cada dos segundos, cuál es el último vídeo. Y así es como va a estar comprobando nuestro sistema, si hay un nuevo vídeo o no. Ahora, ¿cuál es la gracia? Al tener esto aquí definido fuera de bloques, también lo podremos acceder cuando abramos este link. Así que ya tenemos hecho que, básicamente ahora con una script muy corta, vamos a poder acceder a diferentes, o sea, a las variables de este script de background. Y ya vamos a poder hacer que salga cuál es el último vídeo de un canal. Bueno, continuamos con otro vídeo. Si recordáis, en el último vídeo hemos hecho esta script. ¿Vale? Bueno, más bien he explicado su funcionamiento, pero... Bueno, da igual, es bastante útil, o sea, está bastante bien. Y nos va a servir ya para comprobar cuando hay un nuevo vídeo. Bueno, a ver, pero... No, aquí no está el código de cuándo te avisa de si hay un nuevo vídeo. O sea, eso luego ya, más tarde lo enseñaré. Esto en realidad, bueno, sí, me he confundido. O sea, esto solamente lo que hace es coger cuál es el último vídeo, pero no nos va a avisar si hay un nuevo vídeo. O sea, simplemente lo coge. Y luego, cuando nosotros abramos esto, podremos acceder a ello sin tener que estar esperando, a que busque y todo, porque ya lo tendremos almacenado aquí. Y lo abrirá instantáneamente. Entonces, ahora, en un momento, vamos con la siguiente script.